¡Hey! ¿Qué pasa gente? Yo soy Pacián y bienvenidos a un además de Tragando a hacer fútbol En este vídeo vamos a hablar sobre lo que hizo Cristal en Argentina El partido que hizo River Plate Y lo que pudo haber sido realmente un resultado histórico Milagroso Un resultado que hubiese alegrado a muchos hinchas Incluyendo a mí, yo no soy hincha de Cristal Pero soy peruano, yo voy por los clubes peruanos toda la vida Allí en el Libertadores, es sudamericana Y vamos a hablar un poco de lo que ha sido el partido Y lo que espero y mi opinión Vamos a empezar hablando del primer tiempo El primer tiempo acaba 2 a 2 Es un partidazo realmente El primer tiempo es increíble de verdad lo que pasa River se adelanta en el marcador Cristal empata River se vuelve adelante en el marcador Y Cristal empata Estamos hablando de que River se puso por delante dos veces Y Cristal dio la cara, jugó bien Y empató Empató encima con un golazo de tiro libre de Corozo Que Corozo sigue siendo de verdad un jugador súper desequilibrante Que actualmente parece que está Haciendo goles o tomando mejores decisiones En cuanto a definición o asistencias Porque hace dos años Tipo en 2020 era terrible Ahí eran los últimos pasos En los últimos momentos era terrible para decidir Pero ahora me parece que Cristal Como lo dije en un video anterior Tiene mejor estrategia Tiene una mejor mentalidad y mejor juego Ahora, ¿qué pasa? Porque a los 38 minutos de primer tiempo A River le puso a un jugador Y aún así River en el segundo tiempo Les mete el tercero y el cuarto O sea, el partido acaba 4-2 En lo que pudo haber sido un gran resultado Como puede ser un empate en Argentina En la cancha de River O una victoria incluso de Cristal Ahí en Argentina Terminó siendo un resultado Un poco más o menos normal Que pudo haberse esperado Y yo lo digo normal Si fueran 11 contra 11 Pero eran 10 contra 11 hermano ¿Qué pasó? Ahora, River es un gran equipo Justo habré subido un video No sé si antes de esto o después Sobre lo que Boca actualmente No está jugando nada O sea, Boca actualmente no juega nada No tiene ni idea De lo que es una táctica Ni una estrategia Pero River sí River sí te juega Sí te hace toques No, tampoco es el gran planteamiento El fútbol Pero sí es bueno O sea, te juega Cristal también tiene juego Cristal para mí A mí sí me parece un equipo Con una estrategia No le estoy diciendo Que tenga la mejor estrategia del mundo Tampoco Ni que sea el equipo mejor Trabajado Del universo Pero sí sabe a qué juega Y ahora Actualmente Cristal Con el partido que le hizo a Fluminense Que empezó ganando Aunque luego lo pierde Con el partido que le hace En el primer tiempo River Que se lo empató dos veces Aunque ya luego perdió Me parece Yo continuo O sea, defiendo mi postura De que Cristal Le está mejorando O sea, sí Ha perdido No tiene puntos actualmente Pero está compitiendo Ya luego se cayó El equipo Tanto contra Fluminense Como contra River Plate Pero Está compitiendo Ahora Hay que analizar un poco más allá La cabeza de los jugadores ¿Cómo es que en un primer tiempo Te aguantas un resultado O mantienes un resultado Y perdiendo incluso Y buscando Y buscando el empate Y incluso la victoria ¿Cómo le haces y luego te caes? Porque se cayó contra Fluminense Se cayó contra River Plate Porque iban 1-0 Luego se lo empataron contra Fluminense Perdieron al final 3-1 Le empatan dos veces a River Plate Luego caen 2-4-2 Con un jugador más incluso Entonces Cristal para mí juega bien Tiene una buena estrategia Y se la cree Que puede ganar O sea, realmente Sabe Sabe jugar Y dice Yo voy a salir a ese partido Y voy a intentarlo Pero luego Se cae Y eso es algo que pasa Normalmente en los equipos peruanos Que se caen La mentalidad Ese pensamiento De si podemos hacerlo Desaparece Y termina pasando Lo típico Lo normal Que es que terminen perdiendo Por otro lado River Eso aquí es donde entra La gran diferencia Entre clubes De otras ligas Competitivas Como pues la brasileña Y la argentina Contra la liga peruana Que realmente no es competitiva River Plate Va ganando Dos veces el partido Y se lo empatan Cualquier equipo Peruano Si te lo pongo La liga Es la liga doméstica Tipo de mi país Sé lo que pasa Sé cómo se juega Y sé cómo piensan Más o menos los jugadores Te empatan dos veces el partido Te expulsan a un jugador Y dices Ya fue O sea Está muy complicado Me encierro atrás Pero en River Plate De realidad salió El segundo tiempo A buscar el partido A buscar la victoria Siguió intentando Encuentra el cuarto Perdón El tercer gol Realmente muy rápido En el segundo tiempo Y luego marca el cuarto Y el partido se acaba Literal En cambio Cristal Con uno más Viendo que empató Dos veces el partido Contra un equipo grande En su estadio encima Yo no sé qué pasa Si se confía Si dijeron Bueno con este empate Ya estamos Le quedó el tercero Y se murieron Se durmieron Dijeron Bueno hasta acá Llegamos Lo intentamos Y se acabó O sea Vamos hermano No puede pasar algo así Porque como Como vengo diciendo Para mí los equipos Perón nos están mejorando En plan Tanto plan estratégico Como de formación Como a largo plazo Como en la mentalidad De los jugadores Sin embargo Falta Yo creo que Para mí actualmente Vamos a ver Qué tal lo hace Aliel Salima Contra Libertad Pero actualmente Aliel Salima Me parece el equipo Que tiene la mejor mentalidad En cuanto a los jugadores De creencia De que pueden competir A nivel peruano Cristal también lo tiene No al nivel de Aliel Salima Porque Aliel Salima Lo puede mantener Donde todo el partido O al menos es lo que se viene El último Y Cristal lo puede aguantar Al parecer Durante un tiempo Luego Se olvidan De que son competitivos Se olvidan de que juegan bien Y ahí ya Dios sabe Qué puede pasar Por ahí vi comentarios Que mi hermano Se comieron 8 goles No sé qué Pero vamos Que tienes un jugador más Que empatas el partido 2 veces Que demuestra que tienes calidad Porque le hace una ocasión A Sarmani También obviamente Replay le hace ocasiones A Cristal Pero no es para Que pierdas ese partido Mínimo empátalo O sea yo de verdad Cuando estaba viendo el partido Vi que metieron el tercero Dije vamos Cristal Tipo lo puedes empatar Pero parece que los jugadores Se olvidaron que podían hacer eso Parecía que se olvidaron Que un partido se busca Y terminan perdiendo 4 goles O sea una cosa increíble De verdad Porque encima los 2 goles Del segundo tiempo Vienen muy rápido Vienen jugadas digamos Un poco aisladas De pelotas paradas Entonces como ¿Qué sucedió? Desconcentraciones Momentos de bajón Momentos en los que se dispersan Y terminan perdiendo un partido Que estaba la verdad Pudo haber estado Un poco más controlado Ahora Repel es un equipo Que juega muy bien Que sí tiene un plan estratégico Y tiene una táctica Trabajada Cristal también la tiene Yo creo En realidad Que no lo vencen a Cristal Por la táctica O sea a nivel táctica Parece que están No a un nivel similar Pero que en el partido Se pudo O sea se trabajó Muy bien Por parte de Cristal Y se encontró Como una forma De competirle a River Plate Que tiene Eso sí tiene Muchos mejores jugadores Tiene jugadores De mucha más calidad Aún con eso Corozza va a hacer Un golazo de tiro libre Le hacen un golazo A Armani Se anticipa Toda la defensa Sporting Cristal Y marca un golazo En realidad Los goles de Sporting Cristal Y River Plate Fueron muy similares Entonces vamos Teniendo jugadores De verdad que De muy distinto nivel Porque River Plate Está acá Y Cristal está aquí O sea Hacen casi lo mismo Pero luego se cae Y todo eso Ya viene un poco Por la mentalidad Por el peso de la camiseta Porque sí Me van a En estos videos Un poco de libertadores Me van a escuchar Bastante decir El peso de la camiseta Porque es verdad O sea El que me diga Que una camiseta no pesa Es porque no ha jugado fútbol O sea Tú no te puedes poner En la camiseta de River Plate De Boca Juniors De Olimpia De Palmeiras Y decir Bueno Voy a ir al partido A jugar en libertadores Y a ver qué pasa Si perdemos no pasa nada No o sea No puede salir así Porque te botan del club Los hinchas te pifian Y ya O sea Tú juegas mal el partido Lo juegas No, no juegas mal Lo juegas sin ganas Y así Por como si nada Al día siguiente te botan También tú sales En un equipo peruano No juegas a nada Con desgano Sigues siendo titular Ahí está la diferencia Entonces Cristal Yo sigo manteniéndolo Está jugando bien Ha mejorado A nivel estratégico A nivel mentalidad Pero aún le falta Una pizca Bueno La verdad Le faltan 45 minutos De pizca Para competir realmente A este nivel Ha demostrado Que tiene Habilidades Y cualidades Para poder competir Pero falta lo más importante Que es la mentalidad Sin mentalidad Sin cabeza No vas a ganar En libertadores No vas a pasar de fase Si está Alianza Lima Que para mí Atlético Paranaense Es mucho mejor equipo Que River Plate Y que Boca Juniors Si El equipo Un equipo colombiano Disculpenme que no me acuerdo El nombre El equipo colombiano Le empezó ganando a Boca Y Sportingresal Le hizo el empate A River Paranaense Que es un mejor equipo Para mí A nivel jugadores Y a nivel táctico Alianza Lima Que tiene la peor De la peor racha De no victorias En toda la historia De libertadores Le sacó un 0 a 0 Tú puedes sacar De River Plate Con un hombre más El empate O sea de verdad Ahora sí Quiero que te pongas En los comentarios Si te gustó el video Dejate un like Y compártelo Para que más gente lo vea Suscríbete Y activa la campanita Para que te notifique Todos los videos que suba Y ya nos vemos en los siguientes videos Chau Chau